Y mandar caras cabronas también es mucho más fácil. Y yo no necesito hacer nada de eso cabrón porque vuelve malo mismo cabrón. Es que yo no tengo enemigos cabrón. Mis enemigos no han vivido para contarla cabrón. Siempre les pasa algo bien malo cabrón. Mínimo, o sea, bajando las escaleras se van de boca cabrón. Cabrón, la brujería es muy alta. Esta vez sí que no voy a dar trade. Al primero que me falle le voy a sacarle chique. Y pronto me quedaste mal, no había palabras. Ni copyright, ni brujería, mi herma, tú no metes cabra. Te quieren en ningún residencial. Me vas a denunciar, vamos a guerrilla, lo bicho quiere abgastar. Tipo no quiere guerrilla, con el prototipo me amenaza. Y a los dos días no podías dormir por hijo. La 23 yo en chispos. Tú traicionaste hasta la mente del equipo. Véntete por culo todos los temas que robaste, amenazaste. Yo metí presión y me choteaste. A Randy le fallaste, a Adela le fallaste. Cuanto nuevo talento que le cobraste y no entregaste. Que es la semilla. Todo el mundo se va a identificar con esto. Sabes que está cabrón y yo me río. Que tú eres loco amenazando, pero vive escondido. No quiero que trabajemos ni arreglemos. Tú eres un sapo, tú no jalas puño, cabrón. Tú eres un niemo. Pa' que tengo un pulco, un laser rojo y un adapter. Se enteren que después magazine eres el webmaster. Cabrón, tú solo te estás cavando el hoyo. ¿Quién nace gallina nunca llega a ser pollo? ¿Qué tú estás aportando a mí, cabrón? Que no sea sacando un video, cabrón. Jodiéndome la reputación, cabrón. Cabrón, por ese video nada más, cabrón. Te mereces un carnatón en la cara, cabrón. Te mereces un tiro en la frente, cabrón. Pero no te lo vamos a dar, tranquilo. ¿Por qué? Porque pues te considero... No sé, cabrón. ¿Qué marito que le metes? India a mí no me ha hecho nada, yo no tengo que amenazar. Ella contigo ni se siente segura, manín, lo va a negar. No me dejé ver, solo me cansé que me debieras. Yo sí, doy con tu location si quisiera. Tú sabes que cualquier hoy día se presta. Pero las redes comprometen situaciones como esta. Yo sé de la pata que cojeas. Tú nunca estás metido en situaciones feas. Comprueba con la tarjeta, papi. Yo uso cuatro tarjetas de sonido. Pa' conectar la fibra óptica. La cura que me falle y se me dé el cabrón a toda la fibra óptica, loco. ¿Qué? Me chiste, cabrón. Yo te estoy diciendo las cosas por cogerte perdeo ni nada por el estilo, cabrón. Cabrón, yo no sirvo pa' mentir, cabrón. Yo soy muy claro, cabrón. Yo no sirvo pa' mentir. Ok. Entonces, ¿cómo quedamos? De amigo o de enemigo. Pa' saber si mandarte al el cabrón a la hora o no. O no. O no. O no.